Desde que el mundo es mundo, la tierra, el agua, los bosques, las plantas, los animales y las personas, hemos aprendido a convivir miles de años en un equilibrio perfecto. Un equilibrio natural tan sabio como frágil, que nos dice que entre la naturaleza y nosotros, descuidos, fuegos, motores o actos científicos, no tienen cabida. Descubre el equilibrio entre disfrutar y preservar en AspaisNaturals.cat.